El miércoles 4 de mayo de 2022, Su Majestad la Reina Margarita II de Dinamarca embarcó oficialmente en el yate Real Danebrak en Nordre Tolvot, Copenhague. Según la Corte Real Danesa, el embarque oficial del yate Real Danebrak es el comienzo de una temporada estival de navegación muy especial. Después de todo, este año se cumplen 90 años desde que la primera tripulación fue izada al barco real, que ha servido durante nueve décadas como residencia oficial y privada de Christian X, Frédéric IX y la Reina. Mientras Su Majestad se despedía de los simpatizantes y de la autoridad portuaria, sonaron los cañones de la batería Sistus de Congechalup en honor del barco real, que tradicionalmente navega hacia el Senour, donde será recibido por los habitantes de la ciudad, y una salva de 27 cañonazos en el castillo de Cranbourg. El Danebrak ha formado a unos 3.300 reclutas y ha navegado más de 800.000 millas náuticas. A lo largo del tiempo, el buque ha visitado la mayoría de los puertos de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Féroe, así como puertos del Mediterráneo, el Caribe y la costa este de Estados Unidos. En la temporada de navegación de aniversario de este año, Su Majestad realizará dos cruceros de verano a los municipios de El Senour, Anol y Urjus, así como a Slagels, Lalend y Frederiksberg. La reina también visitará el municipio de Tnder para participar en actos aplazados de las celebraciones de la reunificación de 1920. Fotos cortesía de la Corte Real Danesa.